El proyecto de acomodo de la Merced en Ixmiquilpan Hidalgo surge por iniciativa de Luis Guillermo, agente de la zona y Marco Antonio Bautista, supervisor de la zona. Ellos tuvieron la iniciativa de ofrecer al cliente nuestros servicios de modernización de canal en autoservicios independientes. Esto como un valor agregado por parte de casa. Además, Guillermo y Marco están totalmente convencidos de que este tipo de acomodos ayudan a incrementar la variedad de sus clientes y les ayuda a tener una ventaja competitiva frente a la competencia. Antes de realizar el acomodo, tuvimos dos pláticas previas con el cliente. En estas pláticas se hace énfasis en qué es el equipo ríe, cuál es su función y cuál es el beneficio para el cliente. Además de hacer una revisión física de los pasillos en el punto de venta. Esto con el objetivo de observar el layout del cliente y hacer una propuesta para eficientar el acomodo de sus pasillos. Adicionalmente, se tocan temas sensibles como lo son la compra en variedad de producto, ya que a través de esa compra es como puede tener acceso a la asesoría y a la ejecución del acomodo. En general, en todos los autoservicios independientes, la problemática radica en la falta de especialización, la poca planeación y la ausencia de una capacitación que los ayude a mejorar sus pisos de venta. En el caso de la Merced, ya tenían un layout diseñado. Este layout tenía una gran oportunidad de mejora, ya que no tenía la organización necesaria para generar un flujo constante en toda la tienda. Ya en piso de venta, nos encontramos que los planogramas del mueble estaban mal ejecutados, ya que encontramos espacios vacíos, las cabeceras eran extensiones de mueble y algunas familias estaban separadas. La gente que nos ayuda a realizar los acomodos en este caso es el equipo RIE, que lo conforma a una cuadrilla de chavos que tienen una extensa experiencia en la modernización de negocios del canal tradicional. Adicional a una gran formación que los especialistas de las marcas, los proveedores, nos brindan para dar un servicio de calidad y con buenas bases. Se le diseñó un layout donde las familias de canasta básica y artículos de primera necesidad van al fondo de la tienda. Se implementó un espacio exclusivo para la perfumería, se generaron zonas especializadas como en productos para bebé, donde los pañales, la leche, biberones, etc. conviven en un mismo espacio para que el cliente encuentre todo lo relacionado al bebé de la casa en un solo lugar. Esas fueron algunas de las mejoras que hicimos para el cliente. Gracias por ver el video.